Un 70% del total de puestos de venta en el Mercado Grau ya ha sido entregado a privados. Rosana Reynoso explicó que tras emitirse resoluciones de conducción a los comerciantes, el municipio tiene el 30% de puestos bajo su administración. Solamente el 30% del espacio interno corresponde al área municipal. Reynoso denunció que con la adquisición de puestos, varios comerciantes han optado por alquilar sus locales de venta y volver al comercio ambulatorio al interior del Mercado Grau. Hay señores que habiendo sido propietarios de estos centros, de estos puestos, pues salen a expender sus productos de forma ambulatoria y esto genera un caos y alquilan sus puestos a otras personas. Pese a ya tener puestos en el recinto comercial, algunos inescrupulosos vendedores han intentado hacerse de más locales, tramitando inclusive la resolución de conducción de puestos abandonados. No es posible que hayan personas que sean dueños de puestos y que ahora se hayan posesionado de puestos vacíos y quieran también ser beneficiados con una resolución de conducción para ser nuevamente postulantes a la adquisición de un puesto. El mercado mayorista alberga 4.500 puestos de venta, cuyo 30% aún espera ser entregado a los comerciantes.